El presidente de la República quiere que hagamos un nuevo mapa de México, quiere dibujar en ese mapa los caminos que faltan, caminos nuevos, buenos caminos, caminos nutricios que no se desvanezcan con la lluvia y que lleven y traigan mercancías, noticias, transportes, gente de otros poblados, alegría y bienestar, caminos de comunicación, sí, pero sobre todo de identidad y de orgullo, de confirmación de lo que las comunidades son y de cómo son, caminos bien hechos y libres de corrupción, hechos con manos firmes, con emoción, con talento y con la conciencia de que son obras que permitirán a las nuevas generaciones de esas regiones crecer en condiciones mejores.